La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Harold Sepúlveda López como presunto responsable del homicidio de un integrante de la comunidad LGTBI de 46 años de edad. El 11 de enero de este año, la víctima fue hallada con signos de estrangulamiento en un apartamento del barrio La Castellana de Medellín. La Fiscalía estableció que un día antes de los hechos, varios hombres, entre ellos un menor de edad, habían ingresado al inmueble con la autorización de la persona fallecida y horas después salieron del lugar, supuestamente portando bolsas negras que contendrían objetos hurtados. Sepúlveda López, quien fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en un batallón del Ejército Nacional donde prestaba servicio militar, no se ganó a los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado en circunstancias de mayor punibilidad, uso de menores para la comisión de delitos y hurto calificado y agravado. Por los mismos hechos y delitos también tiene medida intramural Dylan Rodríguez Gómez, capturado por el Cuerpo Técnico el pasado 7 de febrero. La Fiscalía habla con resultados.